El mundo último será acá, por la noche patrulla a la ciudad Levanta a la noche, por la luz de mi madre Me parece que la gente no... no digo La gente se va a trabar a los chocos más del rock Lo que sucede es la cumbia, la gente se va a trabar a los chocos Lo que sucede es la cumbia, la gente se va a trabar a los chocos Siempre se va a trabar a los chocos más del rock ¿Viste? ¿Cumbia de qué tipo queremos cantar? ¿Levanta las manos con las nuagas o las viejas? ¿Levanta las manos con las viejas? La vieja Levanta las manos con las nulas No, 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 no Esa es la misma, hermana me pidió Es mero tímido eso, eh Es la prima de ese gato Es el gato, el prima Ah, ok Eso lo sé ¿Cómo te puedo llegar a poner una pantalla en la música? Ah, tato Canciones de cumbia vieja, muestra de tres ¿De qué? canciones de cumbia